Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriescando el otro olvido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido De que si lo he decidido te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Aunque quedas siendo costumbre y te amaré Aunque queden pocos restos Enseñarte lo que fue Seguirás siendo costumbre y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Te amaré, te amaré al golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo, siempre te amaré A pesar de todo, siempre te amaré